¿Y si pudieras encontrarte de nuevo con tus compañeros, estés donde estés? ¿Y si pudieras retomar esa preparación que tanto deseas? En Adams Formación te ofrecemos dos formas de hacerlo. Mediante clases presenciales con aforo limitado o desde tu propio domicilio, siguiendo las clases a distancia. Porque lo importante es ayudarte a alcanzar tus metas, ofreciéndote un nuevo modelo de formación híbrida y todas las herramientas necesarias. Para que, estés donde estés, puedas hacer realidad tus sueños y alcanzar el futuro que buscas.